Uy, y siguen los apodos de Brontino y a bailar pues Volvimos con los apodos y seguimos enfiestados Hay dos perdonan aquellos que no habíamos nombrado Por ahí resultó borracho, tirando pala y machete Salieron corriendo todos, de mil tichere y taurete La fiesta siguió su rumbo, huevo y coco liso Y llegaron a beber, melote, hormiga y erizo Bailando está muy contento, porcillo y el cucaracho Y riendo se van sin prisa, agonía y arracacho Payaso, pájaro y nilo, disque andan buscando a mulo Me encuentran a Cari Blanco y a Tula con el peludo Dicen que se acabó el guaro, pijocho ya caña guate Caranga con goles, nieve, hacen vaca pa'l remate Carlos Alberto Díaz y Mario Muñoz Jósenlo, jósenlo Volvimos con los apodos y seguimos enfiestados Hay dos perdonan aquellos que no habíamos nombrado Saludos, Paralupa, Camándula, Calope, Palmada, Mosco, Coñolino, Ñapa, Pachubio, San Benito y Banano Que ya llegaron las chicas, dos britas, siete cabezas Y corre Pedro Quesito, rapidito por su mesa Aguacate con astucia, se rebrezca en el guarguero Y se les pega cutrique, ponifacio y panadero También llegaron las chavas, las chilitas y las chiqui Vienen muy alborotadas, te gancho con mi riñiqui Esta fiesta no es un chiste, le dice chorizo a torta Se gozan a Fosforito y a su novia la gordota Todavía falta que llegue, te la mocho con pirringa Ya se sumaron al parche Huevo Duro y Capulina ¡John Rey y Bedoya! ¡Vamos para Frontino, mijo! ¡Claro que sí, Álvaro Durango! ¡Y nos fuimos! Otro día volveremos con apodo de Frontino Nos vamos para la casa, ya estamos que nos dormimos Extrañamos a Gurre, Sardina, Tigre, Porrú, Corgonio, Colombino y Chirri La comida está muy buena, así me lo dijo Alambre Porque Chichu y Glorecita con muelas calmaron hambre El chivo comió con tico y perra jarto con mundo De los quesorros comieron, boloncho, chamique y niuco Al parche llegó Matujo, prendido con tamalveo Se juntaron con martillo, volvieron la fiesta a un peo Boñiga se alzó la bata, se la dedicó a sorpresa Con machaca y con tortuga, se tiraron en la fiesta Cuando se acabó la rumba, nos fuimos por de mojao Queríamos un desayuno que fuera con calentado Luna Producciones, marcando el paso Otro día volveremos con apodo de Frontino Nos vamos para la casa, ya estamos que nos dormimos